qué tal amigos buenos días hoy día domingo es la última clase de raider en topografía así que vamos a preguntarle qué tal raider cómo estás buenos días qué tal hoy día es tu último día al mediodía ya termina el curso y quiero que le explicas a la gente si realmente ha valido la pena que vengas desde guaraz hasta casma a llevar tu curso de manejo de nivel de ingeniero que es parte de la topografía muchas gracias a usted realmente que estoy aprendiendo es bueno invitar a la gente que quiere aprender topografía y que venga acá a casma y que aprenda y mañana más tarde puede poder resolver algunos trabajos que se pueda presentar por ahí y ser recomendado así es entonces tú si puedes dar fe de lo que de la forma de cómo yo enseño el manejo de nivel realmente si entiendes y si te va a servir cuando te vayas a guaraz hacer por ejemplo unos trabajos no realmente así es qué tal las fórmulas de cómo tú visualizas los trabajos de cómo ponerlas los bm es no las cotas y todo todo esa parte si lo has entendido no claro es poner la actitud de uno mismo y tener fe en el trabajo que tú mismo realizas claro así es solamente así es como yo siempre digo tú podrás ser hábil en matemáticas podrás agarrar bien la calculadora pero si realmente no tiene sentido común y las cosas no visualizas de qué cosa es lo que estás haciendo el procedimiento de la cual tú tienes que saber para hacer por ejemplo un canal pistas y veredas colocación de buzones mantenimiento de trocha todo tiene un procedimiento si no entiendes el procedimiento por más hábil que seas en matemática siempre vas a ser en vano entonces eso es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes y eso también te he dicho a ti y es cierto si es el procedimiento no así es así es muy bien amigos entonces vamos a seguir cambiando muy bien hoy día domingo último día de clases estamos corrigiendo algunas cositas y seguimos con los trazos así que hace un domingo muy provechoso aquí está la virgencita de virgen del carmen virgen del carmen así se llama así que hay que seguir dándole con fuerza seguimos muy bien seguimos colocando los trazos para la excavación de la tubería así que ahí está el buzón el buzón 3 va a comenzar a sacar sus cálculos y listo hoy día el sol no está saliendo muy fuerte pero seguramente a las 10 y media comienza a solear ojalá se mantenga así para que nos deje respirar un ratito un ratito más muy bien seguimos con las clases está excelente un gran domingo un gran domingo muy bien seguimos colocando y listo los trazos para la excavación de la tubería así que ahí está el buzón el buzón 3 va a comenzar a sacar sus cálculos y listo hoy día el sol no está saliendo muy fuerte pero seguramente a las 10 y media comienza a solear ojalá se mantenga así para que nos deje respirar un ratito un ratito más muy bien seguimos con las clases está excelente un gran domingo un gran domingo que tal amigos ya es la hora de irnos así que ya terminó las clases de topografía y acá del amigo River que viene desde la ciudad de Guaraz que ahorita está lloviendo que tal River algunas palabras ya terminamos las clases como te sientes algo que quieras decir recomendar también agradecer a usted por enseñarme ¿no? y recomendar a más jóvenes que quieren aprender topografía que ven acá a Kasma a practicar y aprender para seguir adelante entonces te vas a tu tierra a Guaraz conforme conforme y motivado conforme y motivado ¿no? ya viste que es sencillo solamente hay que concentrarse y hay que ver que todo coincida ¿no? todo coincida y seguir para adelante así es seguir practicando más seguir practicando y todo ¿no? muy bien así que también te recomiendo de que te compres tu propio nivel para que cualquier cosa puedas tú hacer trabajos así suaves y después también ya un poco más complicado ¿no? eso también es bueno es un buen plus que te compres tu nivel no está muy caro 1500 a 2000 soles por ahí nomás varía un nivel así que muy bien te felicito ha sido un buen alumno has entendido todo los cálculos también muy bien ha habido algunas cosas por sanear pero para eso son las clases para sanear todo y entonces tú te vas motivado te vas con muchas ganas allá en Guaraz no te olvides de recomendarme a tus amigos también que quieren estudiar esta carrera de topografía que vengan acá a Casma para que puedan este aprender también un poco sobre los manejos de los equipos topográficos ¿si o no? claro obviamente así es muy bien entonces nos vamos chao queda después de pasar sus clases de topografía ya se va a Guaraz ¿qué tal? es muy bien y muchas gracias agradecida a la compañera de Picarma muchas gracias el sol te castiga un poco pero ahorita domingo mira como está subo mamá siempre con vacaciones ¿estamos bien si o no? muy bien no olviden de suscribirse a mi canal de Picarma y a los interesados de llevar el curso de topografía manejo de nivel y de estación total me escriben en los comentarios o si no recomiéndame a algún familiar que esté interesado en esta hermosa carrera que se llama topografía muy bien nos vemos y